Hola amigos, hoy tenemos unos riquísimos pestiños y además los vamos a terminar de tres maneras con miel, con azúcar y canela y con chocolate solo tú tienes que elegir, me encantaría que en la caja de información me dejases un comentario con cuál te ha gustado más y ahora si quieres ver la receta, no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Aleos! Para hacer los pestiños lo primero que vamos a hacer es echar aceite de oliva virgen extra en un cazo vamos a poner fuego medio y vamos a aromatizar el aceite vamos a echar unas cáscaras de limón sin nada de parte blanca por lo menos intentar que no tenga casi nada de parte blanca lo freímos un minuto escaso y lo retiraremos podéis añadir si queréis una ramita de canela o incluso unas cáscaras de naranja también pasado el tiempo, retiramos, reservamos el aceite y lo dejamos 10 minutos hasta que enfríe pasados los 10 minutos, vamos a incorporar en un cuenco el aceite de oliva el vino blanco, la puntita de sal, media cucharadita de semillas de sésamo o ajonjoli media cucharadita de anís en grano y agregamos la harina en dos partes vamos a echar la mitad de la harina, removemos esta mitad y cuando ya la tengamos incorporada añadimos la otra mitad de la harina volvemos a remover para incorporarla y cuando ya la tenemos incorporada lo que vamos a hacer es echarla sobre la encimera esta masa gracias al aceite que está templado es una masa que no se pega absolutamente nada la masa de los pestiños es súper manejable y ahora la vamos a amasar durante 5 minutos aproximadamente tiene que quedar con una textura suave pasados esos 5 minutos mirad la textura que tiene nuestra masa ahora lo que vamos a hacer es meterla en el bol donde hicimos la masa inicial le ponemos un tapo encima y la dejamos una hora que repose pasadas ahora retiramos el trapo ponemos la masa sobre la encimera la dividimos en dos trocitos y con la ayuda de un rodillo la vamos a estirar vamos a hacer una masa finita tiene que tener 1 o 2 milímetros de grosor, no mucho más ya estáis viendo que no tiene ningún misterio hacer pestiños y lo vamos a acabar además de varias formas distintas una vez que la tenemos bien estirada con la ayuda de un aro lo que vamos a hacer es marcar este aro tiene 9 centímetros y medio de diámetro pero podéis utilizar el aro que más os guste o un cuadrado o el más grande, más pequeño como queráis y ahora es tan sencillo como levantar la masa y quedarnos solo con nuestra parte de los pestiños con esta masa haremos lo mismo la volveremos a pasar con el rodillo y volveremos a formar nuestros pestiños yo os explico como se hacen y sigo enrollando masa para formar el pestiño es tan sencillo como mojarte la punta del dedo mojar en la mitad que es donde vamos en la unión cogemos el borde, mojamos, volvemos a poner ahí y ya tenemos hecho nuestro pestiño mirad, super fácil de manejar ya tendríamos el pestiño listo para freír mirad, un truco para hacerlo de manera rápida mojáis dedo y al medio, dedo y al medio, dedo y al medio y ahora todas de un lado esto es para no hacerlos un a uno así vais a ir mucho más rápido lleváis y ahora agua, medio, agua, medio, agua, medio y para el otro lado así lo vais a hacer de una manera muy rápida con las cantidades que os voy a dejar al final del vídeo me salen 23 pestiños ahora ponemos abundante aceite de oliva virgen extra y ponemos el fuego a 3 cuartos vamos a echar solo un pestiño y vamos a comprobar cuando la temperatura está adecuada cuando la temperatura esté adecuada para que empiece a borbotear bien por los lados echaremos el resto de pestiños y los freiremos es importante que vigiléis la temperatura del fuego para que no se os quemen tienen que quedar hechos por fuera pero sin quemaros y hechitos por dentro también para terminar los pestiños vamos a hacer tres preparaciones distintas en un cazo echamos un buen chorrito de miel a la que añadimos un chorrito pequeño de agua en otro tenemos azúcar y canela y lo vamos a remover y en el otro chocolate y mantequilla que derretimos en el microondas en golpecitos de 10-15 segundos y ahora es tan sencillo como coger un pestiño pasarlo por azúcar y canela lo rebozamos bien y los de azúcar y canela ya los tendríamos listos haciendo esto los de chocolate tan sencillo como meterlos un poquito y mojar solo un trocito no los mojéis entero que os conozco ya tendríamos listos los de chocolate también los de miel es tan sencillo como poner la miel al fuego introducir dentro el pestiño dar unas vueltecitas lo tenemos ahí 10 o 15 segundos tiene que estar a fuego super bajo ¿vale? y a los 10 o 15 segundos lo retiramos ahora eres tú el que decide si los queréis con chocolate con azúcar y canela o con miel yo me comería los tres me da exactamente igual unos que otros y tú déjame un comentario y dime cuál te ha gustado más y este trocito por vosotros espero y deseo que os haya gustado la receta si es así dadme un buen like suscribiros al canal activad la campana así que cada vez que suba un vídeo os saltará un mensaje en vuestro móvil es importante si hacéis la receta subir unas fotos de Instagram y etiquetarme allí para que pueda verla y comentarla nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!